Eres bella Las semillas que caen al suelo Y que luego serán nuevo árbol Como madre desnudas tu alma ¿Quién sino Dios? Responsable de tanta belleza Siempre dejas un rey en todo lo que toca ¿Quién sino Dios? Brilla la luz Que nos das madre naturaleza Como madre querida tu entregas el alma Brilla la luz ¿Quién sino Dios? Creador de la naturaleza ¿Quién sino Dios? Mi caoba del alma ¿Quién sino Dios? Brilla la luz Brilla la luz Que nos das madre naturaleza Como madre querida tu entregas el alma Brilla la luz ¿Quién sino Dios? ¿Quién sino Dios? Creador de la naturaleza ¿Quién sino Dios? Mi caoba del alma ¿Quién sino Dios? ¿Quién sino Dios? ¿Quién sino Dios? ¿Quién sino Dios?